Luego que el general Glenn Van Herck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, afirmó que México es el país donde Rusia tiene más espías en el mundo, el canciller Marcelo Ebrard Casauvon señaló que eso es solo una declaración, por lo que llamó a que si el gobierno de la Unión Americana tiene pruebas, que las presenten. El precio de los aparatos electrónicos de uso diario va a cuesta arriba, debido a que el conflicto en Ucrania empeoró los problemas que arrastraban las cadenas globales de suministro. Los aparatos electrónicos encarecieron 6.8% durante la primera mitad de marzo, en comparación con la misma quincena de 2021, siendo su mayor alza en los últimos cinco años. Salían antes por trabajo, ahora son desplazados. La violencia generada en el municipio michoacano de Sinapecuaro por la guerra de cárteles, así como el asedio criminal y el control delictivo, convirtieron el fenómeno de la migración en un desplazamiento de familias enteras a Estados Unidos y Canadá. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.